Primer vídeo chicos sobre FIFA 20 del canal Cuidado que se viene hoy, tenemos información de algunos cambios que va a hacer ya respecto a lo que ha sido FIFA 19 Así que hoy no lo voy a decir por decir, si no están suscritos suscríbete Todo lo que salga de FIFA lo vais a tener en este canal al momento, en cuanto salga De hecho la semana que viene os voy a subir el primer tráiler porque se lee a Play Va a salir el primer tráiler, los primeros vídeos, informaciones Bueno, va a ser todo tremendo así que si no están suscritos por favor suscríbete Ojo que no solo traigo información, también saco, me voy a apartar las dos primeras imágenes de FIFA 20 A ver, son imágenes de fondo, de background, no es gran cosa Esto lo puso EA anunciando lo de EA Play, lo de la semana que viene Pues eso, es el fondo, rosita y ya está, no es gran cosa Y bueno, ahora vamos ya con esta nota que ha puesto EA Sport hoy con la información Así que chicos, un like de verdad se agradece muchísimo Como digo suscríbete si quieres saber todo de FIFA 20 en cuanto salga Y vamos a ello Vale, de fondo os pondré algo de FIFA 19 Ya sabéis que no me gusta que me veáis la cara y ya está De fondo os pongo algo de FIFA 19 y punto Bien, os voy a leer la nota esta que ha puesto EA Saludos fans del FIFA Se acerca la fecha de EA Play, que ya digo es el sábado que viene El sábado que viene Y veremos diversos anuncios de nuevos títulos Así que queremos daros una actualización sobre la mecánica de juego de FIFA Y hablaros de los aspectos principales que queremos mejorar durante el siguiente FIFA Hemos prestado atención a vuestros comentarios durante todo el año Y queremos corregir algunas cosas que nos habéis indicado Otras no se han corregido en los últimos parches Y nos gustaría explicaros por qué Ya sabéis que este año han metido muchos parches Solucionando pues lo del portero, el time finishing, algunas cositas Y ha habido cosas que no han podido También queremos compartir algunas ideas iniciales sobre las cosas en las que trabajamos de cara al futuro Esperamos dar respuesta a algunas de vuestras preguntas frecuentes Y aclararos el proceso de priorización y trabajo con respecto a vuestros comentarios más recientes O sea que están escuchando a la comunidad Tened en cuenta que el contenido a continuación no se modificará en FIFA 19 Sino durante un ciclo de vida durante el siguiente título FIFA 19 no, fuera Estamos hablando de FIFA 20 chicos En este artículo solo hablaremos de mecánicas principales Pero nos gustaría mencionar que seguimos trabajando para mejorar la respuesta del juego online Servidores, están mencionando servidores Siempre estamos supervisando este aspecto del juego Y os daremos más información a medida que hagamos los cambios correspondientes Está bien que hablen de el online Que es un problema que todos nos quejamos siempre Aunque en este artículo solo hablaremos de la mecánica del juego Podemos hablaros de las nuevas funciones a corto plazo Y proporcionaros más información en lo relativo a cómo estamos innovando Con el modo carrera y clubes pro Modo carrera y sobre todo esa gran comunidad de clubes pro Aquí la mencionan, ¿vale? Va a haber cambios en clubes pro Tendremos en cuenta vuestros comentarios Hablaremos pronto sobre las mejoras en estos modos y nuevas características Se va a hablar de estos modos chicos, muy importante, ¿vale? Que hay mucha gente que no solo juega Ultimate Team Correcciones y actualizaciones relativas a la mecánica Todos los años nuestro equipo hace lo posible por ajustar y perfeccionar la mecánica del juego Por esta razón cada entrega de FIFA incluye actualizaciones importantes Así como nuevas mecánicas, modos y funciones Con la llegada de los modos online y multijugador Y gracias a los comentarios frecuentes de la comunidad El equipo arreglaba los problemas a través del parche Que se centraban en zonas específicas del juego Que no funcionaban como estaba previsto Lo que os he dicho antes Lo de mover al portero al principio del juego se movían súper rápido El type finishing era súper fácil Entraba súper tal Lo cambiaron, ¿no? El contenido en vivo ha adquirido cada vez más importancia en cada uno de los títulos Con el paso de los años Para las comunidades es cada vez más frecuente y valiosa la implementación de parches Para arreglar estos pequeños errores en vivo O agregar contenido actualizado Nuevas campañas, artículos variados, cambios en la apariencia de los jugadores Cambios en las caras de los jugadores Ya he visto en algunas cartas y tal No obstante el proceso es algo más complejo Cuando se trata de arreglar errores e implementar parches relativos a la mecánica Tenemos en cuenta los comentarios de varias facciones de jugadores Profesionales, habituales y ocasionales O sea, los jugadores, los proplayers siempre intentan labrar con EA Y decirles un poquito el que cambiar Y en cada versión de FIFA intentamos alcanzar el equilibrio Entre una mecánica accesible y una basada en las habilidades Además de dejarnos algo de espacio para ajustar las funciones a través de parches y actualizaciones Siempre nos he forzado mucho para ofrecer un sistema de juego totalmente ajustado Pero hay algunos cambios muy difíciles de implementar a mediados de temporada Un ejemplo son los cambios en la defensa EA de FIFA 19 Los cambios de la EA, la defensa CPU de la que siempre hablamos Eso no lo pueden cambiar con parches tan fáciles como cambiar el time finishing o los porteros La EA es muy difícil y afecta de forma importante a las mecánicas de cada juego Para poder ajustarla correctamente el equipo necesita el tiempo suficiente para calcular el impacto Que el cambio tendría sobre otras funciones en el campo No sucede lo mismo con el time finishing porque es más fácil de cambiar Por eso no cambian la defensa CPU con parches Comentarios de la comunidad Ya hemos tomado medidas para priorizar los comentarios de la comunidad con más antelación durante el desarrollo Este año hemos empezado a hacer sesiones internas de revisión de comentarios mucho antes Y hemos incluido en el proceso tanto comentarios de profesionales como de game changers Como de pro players, como de los youtubers Para asegurarnos y estar al tanto de un rango más amplio de perspectivas de jugadores de nuestra comunidad Hay que tener en cuenta que la comunidad de FIFA es muy grande Y que reciben comentarios de muchas partes Que muchas veces se contradicen O sea, imaginais que hay gente que le dice que le gusta el time finishing y hay gente que le dice que no Gente que le gusta que se ponga el portero y gente que le dice que no Pues es difícil también Nuestro objetivo de cara al siguiente título de FIFA, FIFA 20 Es aumentar la calidad general y arreglar los problemas de mecánica más importantes que nos habéis comentado Ellos han enumerado todo lo que le ponemos por redes sociales, por foros, por tal Y tienen prioridades actuales Tras muchas sesiones de comentarios y de recabar opiniones directamente de vosotros De los que jugáis a través de foros y tal Hemos podido publicar parches para solucionar en FIFA 19 todo lo que han podido Las voleas en el aire, las tácticas, las dinámicas de los partidos Los tiros de calidad al primer toque, la presión defensiva Todo esto, ¿vale? Es lo que han intentado tocar A continuación os dejamos una lista con las funciones mecánicas y ajustes En las que está trabajando el equipo Y que se espera de forma prioritaria para FIFA 20 ¡Atención! ¡Qué gallo! Defensa CPU, defensa de la inteligencia artificial Lo que se mueve los jugadores por el campo que no estás manejando Estamos trabajando mucho para mejorar la experiencia de los jugadores en el siguiente FIFA Con relación a la defensa CPU Y los movimientos, posiciones y reacciones de los compañeros Controlados por la inteligencia artificial Ya que nos habéis enviado muchísimos comentarios al respecto ¡Atención! Vamos a renovar el sistema de defensa Revisaremos las... Bueno... Revisaremos los posicionamientos y ajustaremos Las cadencias y la fluidez en el campo Se hará más énfasis en la defensa manual Algo que os llevo diciendo mucho tiempo Se hará más énfasis en esto Y quieren que la ejecu... Quien ejecute la defensa manual Obtendrán mejores resultados a la hora de defender Implementaremos el nuevo sistema de entradas planificadas Que favorece las entradas manuales Al asegurarse que la defensa que las ejecuta Lo hace en un contexto favorable al equipo del jugador O sea, el que defienda manual Va a tener más opciones de robar el balón La eficacia de la contención y la contención secundaria Se reducirá Los que defienden con CPU Que dejan que la máquina haga todo Se va a reducir de forma que el posicionamiento de los jugadores Y los compañeros controlados por la IA Se situará más lejos y sus reacciones a los cambios de dirección A los regateadores Va a ser más lenta O sea, vas a poder defender más A los que te defiendan con CPU, ¿vale? Que antes no se podía casi ni defender Así las entradas Los bloqueos automáticos ocurrirán menos Debido a esto, la defensa manual será más efectiva y gratificante Viene Aspor ¡Nos están escuchando, chicos! ¡La defensa de CPU al carré! O eso dicen El sistema de presión mejorado se implementará Con más agilidad y presión Y precisión para recompensar A los jugadores que deciden controlar sus defensas Esperamos que los jugadores noten diferencias En el sistema defendido de la inteligencia artificial Gracias a las mecánicas variadas Ya que fue una precaución importante De la comunidad en FIFA 19 Todos nos hemos quejado de la defensa de CPU Viene Aspor Equilibrio en los tiros uno contra uno ¡Cuántas veces me he quejado De que yo a portería Mano a mano con el portero Y fallo, y fallo, y fallo Y luego te marcan desde lejos Atención a esto El equipo Se ha esforzado mucho Para mejorar las circunstancias En las que un jugador Puede encontrarse fácilmente En un uno contra uno contra el portero Se mejorará precisión de los tiros En situaciones de uno contra uno En forma que los disparos Vayan por dentro de la portería Con mayor autenticidad En las ocasiones fáciles Que se producen dentro del área Bien También retocaremos las ocasiones Manifiestas de gol Para que los jugadores Obtengan recompensas Por encontrarse en posiciones De uno contra uno Y tengan más posibilidades De marcar fácilmente Tal y como nos habéis indicado En la comunidad Lo que os he dicho Cien veces Antes También revisaremos Las reacciones de los porteros En concreto De las situaciones de uno contra uno Para que sean menos sobrehumanas A veces que los porteros Uno contra uno Te metían la mano ahí Que era imposible Ningún portero tiene esos reflejos Bien De esta forma se normalizarán Los movimientos de los porteros Y el atacante Tendrá más oportunidades De marcar desde cerca Menos mal Las situaciones de tiros Con el exterior del pie Se mejorarán Para que solo los jugadores Que tengan rasgo De exterior con el pie Puedan hacerlo La elevación del tiro Y los ajustes de potencia Permitirán que los tiros rasos Cargados Sean similares A los tiros rasos potentes Con lo que habrá más equilibrio Y mejores ocasiones de gol Viene Asport El Time Finishing chicos Nos habéis mandado muchos comentarios Sobre el Time Finishing La nueva mecánica Que añadiremos a FIFA 19 Vamos a realizar más ajustes Y correcciones Gracias a las muchas opiniones Que nos llegan de la comunidad Reduciremos el periodo Del Time Finishing en verde Para ejecutar tiros exactos De 2 a 4 fotogramas A solo 2 fotogramas Para todos los tiros O sea Va a ser más rápido El darle dos veces al círculo De esta forma Será más difícil hacerlo Y se requerirá Más habilidad aún Ajustaremos la precisión De los tiros exactos Para que se produzcan tiros Ligeramente menos exactos O sea que no sea Tan fácil marcar Con Time Finishing Eso sí Los Time Finishing en verde Seguirán siendo más precisos Que si no haces Time Finishing Los tiros difíciles de 180 grados O sea de espaldas Y esas mierdas Se ajustarán para que sean menos potentes Incluso al ejecutarse Con el Time Finishing Centros y tiros de voleas Algo que en FIFA 19 Ha sido Vamos Trending topic En el próximo FIFA Se reducirá la eficacia De los tiros Y los centros con voleas O centros elevados Lo que viene siendo Lo que está haciendo ahora De elevarse Elevarla O elevarla con el tornado Que era mazo falso Bien Más dificultad Y errores Los centros que provengan De balones elevados O voleas Serán menos precisos Y sus resultados Mucho más variables Bien Habrá más variedad Cuando dos jugadores luchan Por un cabezazo Para que sea más difícil Que el atacante Marque en este tipo De situaciones También de cabeza Menos precisión En los tiros de volea Los tiros de volea Serán menos precisos Y sus resultados También más variables O sea Bien Todo bien Para trabajar en estas mecánicas El equipo ha observado Varios vídeos Y ejemplos de la comunidad Solo tienen que ver Un directo mío Solo tienen que ver Un directo mío Y le vale Bien Defensa CPU Tiros Time finishing Centros Como leas Vamos con filigranas Encadenadas La típica de croqueta 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 Uno de los problemas Principales de la comunidad En FIFA 19 Es el estancamiento De filigranas Que genera una táctica Muy potente Y que nos trata Muy difícil de defender El equipo ha arreglado Este problema Añadiendo probabilidad De error Al realizar filigranas Consecutivas Lo dicho Muchas croquetas Muchas elásticas De forma que será más fácil Que el jugador Pierda el control Del balón La probabilidad de error Aumenta Al encadenar Más de dos filigranas Así Cuantas más filigranas Se hagan Más fácil es perder El balón En general Será más fácil Cometer un error Al realizar Filigranas complejas Como el tornado O las elevaciones Del balón O sea El tornado Tiene pinta Que va a seguir Pero no va a estar Tan chetado Ni para centrar Ni para seguir Con el balón Con la que los jugadores Tendrán más posibilidad De perder el balón Posicionamiento En las jugadas Ensayadas Toda la gente De los corners Se queja ¿No? Yo tengo a Van Dijk Para rematar Y mi rival Está defendiendo El correr Con Roberto Carlos Que mide esto Claro Nos habéis indicado Que en muchas ocasiones Un defensa bajo Marca a un atacante Más alto Que los atacantes Más peligrosos No se acercan al área De repente Está Sergio Ramos En la media luna En vez de estar Para rematar El equipo Ha trabajado mucho Para mejorar La lógica En estas situaciones En el futuro Los marcajes Y posicionamientos Deberían resultar Más realistas Al defender y atacar Durante las jugadas Ensayadas Bien Bueno Pues que van a estar Al tanto Que Van Dijk Y Ramos Estén para rematar Y que Roberto Carlos Pues no esté para defender Por ejemplo Movimientos manuales Del portero Chicos Otro punto más Como veis Hoy se lo ha ocurrido En el futuro Reduciremos Drásticamente La eficacia De los movimientos Manuales Del portero Para que sean Más lentos Y realistas Los jugadores Que controlan El portero Con los movimientos Manuales De stick derecho Ahora tendrán Que centrarse En una dirección Y se favorecerá La recompensa Basadas en Elementos de riesgo O sea Te la juegas Ya hemos recibido Comentarios Tanto de jugadores Habituales Como profesionales Y estamos convencidos De que los cambios Solucionan el problema De la mecánica O sea Si tú moves El portero Para arriba Te la estás jugando Te la estás jugando ¿Vale? No es tan fácil Como venga Mover el portero Para arriba No Aquí te la juegas Pases Hemos recibido Comentarios de jugadores Sobre la mecánica De los pases En FIFA 19 Y las corregiremos En la siguiente manera De cara al próximo FIFA 20 Más posibilidades de error Al pasar De espaldas Por fin O sea El que no esté dando Al primer toque y bajo presión Ahora resultarán Balones más lentos Y débiles Serán pases menos efectivos Más precisiones Los pases fáciles Los fáciles sí Serán más Irán con mejor precisión Pero los de espaldas Y tal Vacío Habrá una nueva opción De pases elevados Controlados por el usuario Para los pases rasos Y al hueco Nueva sistema De pases elevados Los pases elevados Son balones Con cierta altura Que se utilizan Para evitar Las piernas De los defensas Este tipo de pases Dejarán De depender Del contexto Y solo se darán Si se ejecutan Manualmente A través de la nueva mecánica Se activará Una nueva mecánica De pase potente Y carrera Nueva mecánica De pase Y carrera Un pase más potente Más movilidad Y mejor posicionamiento Al atacar ¿Vale? Un nuevo pase Como resultado La mecánica De pase manual Que se ejecutaba Con L1 Más R1 Más pase Dejará de estar disponible En el futuro Bueno Pases también Lo hemos visto ¿Qué más? El cambio de jugador Con el L1 El típico cambio De que no me cambia Bien el jugador Bueno Nos habéis comentado En 2019 A veces el cambio de jugador Se queda fijado Con un balón suelto Y era imposible Cambiar al jugador El equipo está En proceso de mejora Y estas situaciones Y también busca Esclarecer El mecanismo Del cambio de jugador Con el joystick derecho Y tal Con el cambio En los balones Según vuestros comentarios Según vuestros comentarios No siempre se solucionaba Al jugador que se quería Y bueno Pues que van a intentar Implementar Y solucionar El cambio de jugador Que llevamos varios años También con ello Y ahora poner mayúscula ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer EA Sport? Nos pareció importante Aclarar nuestro enfoque Ante vuestros comentarios Más frecuentes Y la forma en que nos ocupamos De ello en el futuro Por eso queríamos hacerlo Antes de las próximas Revelaciones importantes Para que tengáis claro Nuestro compromiso Con los jugadores Más activos Antes de que comience La nueva temporada de FIFA Que ya digo La semana que viene El sábado Tenemos EA Play Y tenemos el primer trailer Compartiremos con vosotros Más novedades Son las mecánicas Además de más Información sobre Foot Van a estar hablando Este verano Sobre Foot Modo Carrera Y vuelven con Clubes Pro Chicos los que jugáis Clubes Pro Vamos Vamos Que se viene Están mencionando Clubes Pro por fin Va a haber cambios Pero vuestros comentarios Son muy importantes Para nosotros Y creemos que debéis Estar al tanto De las medidas Que pensamos tomar Para responder a ellos Así que chicos EA Sporo Y gracias a Gabriel Zaro A Corey Y al equipo de desarrollo Ha hecho esta Esta nota Para que veáis Que han escuchado La comunidad Los cambios Que pedimos en gameplay Son los que se están Centrando Luego modo carrera Clubes Pro también O sea que Bueno Están escuchando La comunidad Eso van a ser Los cambios De cada FIFA 20 Y si queréis ver Ver FIFA 20 No la imagen Que os he puesto rosita No Queréis ver FIFA 20 Dentro de una semana El sábado que viene En el canal Vais a tener el trailer Las primeras imágenes Y las primeras informaciones nuevas Ya hemos visto hoy Mucho gameplay Pases Porteros Time Finishing Todo lo que EA Está escuchando La comunidad Así que chicos Yo creo que es un vídeo Muy interesante Espero que os haya gustado De fondo os habré puesto Un poquito de FIFA 19 Para que no os aburráis Y nada Si no están suscritos De verdad Es muy importante Que hoy sí que si te suscribas Todo FIFA 20 Lo vais a tener en el canal Y os dejo chicos Espero que os haya gustado Esta info Nos vemos En un próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!